Antes de comenzar, un saludo a los Patreon de este mes. Si es que te gusta el contenido de este canal, si es que tú quieres ver los videos antes que el resto, o si necesitas un poco de ayuda más personalizada con tu DEX, considera unirte. Les agradezco mucho a los que ya están formando parte, y sin más publicidad, ¡vamos con el video! Magic the Gathering, por lo amplio y diverso que es, a veces puede ser complejo, y, si sumamos a esto, el formato Commander es de por sí uno de jugadas muy potentes. En vista de esto, y sumando al hecho de que estamos jugando en un contexto multijugador comúnmente contra otras tres personas, la mayor parte del tiempo es difícil reconocer qué tipo de cartas o qué tipo de jugadas pueden ser más oportunas. amenazantes para la mesa que otras. También ocurre mucho el hecho de que hay ocasiones en que un oponente te gana el juego con una jugada tan potente, que una vez que vuelves a ver a esta persona sentándose en la mesa contigo, o que vuelve a colocar cierto comandante en la mesa, tú inmediatamente lo ves como una amenaza y te lo quieres sacar de encima, siendo que muy posiblemente ni siquiera va a alcanzar a ser el más peligroso durante la partida. Y de hecho, incluso, puede llegar a pasar de que en esas mismas situaciones o partidas, el jugador más problemático termine siendo incluso tú mismo. Así de que, en base a esto, y que he visto que no es un tema que en realidad se converse mucho, quiero preparar un video conversando sobre qué cartas pueden llegar a ser más amenazantes, cómo poder enfrentarse a esto, reconocer dónde realmente tienes un peligro o hay cosas que tú puedes dejar pasar, y qué hacemos en situaciones donde realmente es uno el que puede llegar a ser la amenaza. Chicos, pónganse cómodos en su asiento, porque estas preguntas y muchas otras más serán contestadas durante el video de el día de hoy. Antes de comenzar, dos cosas muy importantes. Primero, si bien estamos hablando de amenazas en una partida, no siempre las cosas que estén en el campo de batalla van a ser el equivalente a lo que es un peligro en la mesa. Muchas veces hay factores independientes, los cuales vamos a ir hablando a su momento. Y lo segundo es de que, si bien estoy diciendo esto ahora, la verdad, la mayor parte del tiempo, la forma en la que nosotros podemos responder a estas amenazas, sí va a ser interactuando con cosas en juego. Así de que, en vista de esto, sí tengan siempre, siempre, siempre preparado algún tipo de interacción en sus manos, para que, si alguna jugada llega a parecer que pueda amenazar con llevarse la partida, ustedes tengan herramientas disponibles para defenderse. Y uno de los grandes pecados, en el fondo, que comete la gente cuando juega, es lanzar su removal a lo loco. Lo cual, a veces está bien, pero otras veces, como te digo, pueden haber ocasiones en las que elimines algo que no está siendo un peligro realmente para nadie. Y después, cuando realmente aparece algo que, si no se detiene, se puede llevar a la partida, tú te vas a dar cuenta de que tu remuda está en el celenterio, ¿cachai? Y eso no se siente bien. Así que les insisto, una de las grandes lecciones es de que, antes que todo, tengan preparada su interacción. Porque no saco nada con estarle explicando esto va a ser una molestia o esto va a ser un problema, si ustedes, en la teoría y en la práctica, después, cuando llegue el momento, no van a tener nada para responder. De hecho, antes de avanzar, vuelvo a hacer hincapié en algo en lo que he mencionado en otros videos, y aquí yo creo que ya comienza a ser el círculo completo. Chicos, guarden interacciones y vean en su mazo de que sus interacciones sean de un coste de mana eficiente. No saco nada con tener las mejores cartas de removal de coste 3 o superior, si durante mis turnos eso me va a obstruir en mi partida, y después, lo más probable es de que, o no pueda jugar cartas en mi turno para poder guardar el removal, o en el caso opuesto, de que termine jugando cartas en mi turno, y después, cuando necesite gastar el mana para mi removal de coste 3 o más, no me va a alcanzar. Así de que también pongan ojo a esos detalles, porque son importantes. La eficiencia... La eficiencia es la clave acá. La forma más fácil de reconocer si es que una carta es una amenaza en mesa, es cuando esta carta, si una vez que entra, puede ganar de inmediato. Y de ahí, si es que ese no es el caso, tú puedes empezar a bajar la cantidad de alerta en el fondo en torno a una carta o a un permanente. Yo te voy a dar un par de tips para que tú puedas identificar esto. Lo que yo diga es en base a una opinión personal. Y esto va a ir variando dependiendo del metajuego de tu sector, grupo de personas, o el mismo contexto de los comandantes o arquetipos que se están jugando. Pero como te digo, esto puede que te ayude un poco como guía. Aquí voy a dar un par de tips para que veas qué tan peligrosa puede ser una carta dentro del contexto de un juego. Primero que todo, y las cartas que son más fácil de identificar como un problema en mesa y una amenaza, son las que una vez que se lanzan, durante el mismo turno en que están entrando o se están lanzando, si es que no es un permanente, o al plazo máximo de una vuelta de la mesa hasta que esa persona le vuelva a tocar jugar, pueden o llevarse la partida o generar un value tan grande que, mientras más pasa el tiempo, se vuelven imposibles de alcanzar. Voy a dar un par de ejemplos por acá. Como les digo, cartas que una vez que entraron van a ganar sí o sí, o hay otro ejemplo de cartas que no derechamente te dan a entender de que van a ganar el juego de por sí por un tema de fuerza o efecto y tal, pero, como te digo, la diferencia de value puede ser tan grande que te puede dejar muy por detrás del resto. Un caso y ejemplo bastante común es el Boring Clex Boys of Hunger, que, como te digo, no va a ganar de por sí, pero el hecho de que tus tierras del jugador de Boring Clex generen el doble de maná, mientras que la del resto se van a girar y no se van a enderezar al siguiente turno, si esa criatura no se saca del juego de inmediato, yo te puedo asegurar de que en la pura vuelta a la mesa ya el value va a hacer tanta diferencia, de que no se va a poder alcanzar. Ya bajando el nivel de alerta, pero hasta cierto punto no más, porque no mucho, es el tema de cartas que derechamente no ganan el turno en que entran en juego o por darlo a plazo máximo al siguiente, pero aún así comienzan a dar una cantidad de value o presencia en mesa que, si no se detienen pronto, si van a terminar llevándose la partida mientras más alarga el juego, voy a dar dos casos que son dos ejemplos, uno bastante común de hecho, de cartas que pueden activamente menguar las vidas y los recursos del oponente y otra que la verdad no afecta en nada al resto, pero aún así a lo largo del juego va a dar tanto value que derechamente esa persona muy posiblemente sí va a ganar. Por un lado, tenemos Omnixilis, Hate Twister, que cada vez que los oponentes roban van a ir perdiendo vidas y esto es bastante claro en lo que quiere hacer. Mientras el juego más alarga, el jugador o los jugadores que vayan robando cartitas van a empezar a afectar si va a llegar un punto en que eso les va a doler o los puede hacer hasta perder. Y otro ejemplo muy claro de esto es, yo creo que posiblemente la carta que más hace a la gente ganar partidas sin decir por ningún lado de que está atacando a la vida del oponente o las cosas de ellos. El clásico común y reconocido por todos... Redobre de tambores... Ristic Staddy. Cabros, la gente que juega contra Ristic Staddy sabe que esto es así. Chicos, hay algo de lo que voy a hablar un poco más adelante y lo voy a abarcar así bien rápido ahora. Chicos, el tema de las amenazas en mesa y el juego en sí se basa no solamente en las cartas que tú tienes en mesa. Todo lo que sea un recurso para ti, tú le vas a tomar beneficio. Y en este caso en particular, mientras el resto de los jugadores va utilizando sus cartas y va achicando su mano, el jugador de Ristic Staddy la mayor parte del tiempo la gente no paga el 1. Y tú lo vas a ver y mientras los oponentes estén con 3, 4 cartas en la mano mientras juegan su hechizo, tú veas que el compadre de Ristic Staddy está con su mano llena. Eso directamente no te va a decir yo gano el juego, pero ese jugador mientras más se va alargando la partida, mientras el resto va gastando sus recursos, él va a tener siempre cosas a disposición para eventualmente pasar por encima del resto. Entonces les insisto, pongan ojo a esos detalles. Más adelante lo vamos a considerar un poquito más a fondo para que lo revisemos y lo evaluemos. Pero como les digo, este tipo de cartas, si bien no son una alerta, tienen que irse ahora ya, si es que se dejan pasar mucho tiempo, sí van a terminar ganándote. Así que ojo con eso. Una vez que vemos de que el campo está comenzando a mantenerse libre de amenaza y que no vemos de que algún jugador pueda lanzar alguna bomba de manera repentina, podemos comenzar a preocuparnos del tercer punto acá, que son las cartas que no hacen directamente a los oponentes ganar, sino que son las cartas que te impiden a ti poder ganar. Aquí es donde empiezan a haber estas cartas tipo Hate Bears en blanco, otras cositas por ahí en color específico, que como te digo, van a impedir tu juego. Y parte de esto es de que tú también puedas ganar. Así de que te insisto, puedes ocupar el removal en este tipo de cartas, pero siempre y cuando, cuando ya está el camino despejado y tú ves de que realísticamente los oponentes no pueden lanzar cosas o de que se están quedando muy atrás en comparación a ti y tú puedes ya comenzar a tomar la delantera. Y por último, está la última categoría de cartas donde ya dejamos de ver alarmas o alerta o preocupación por estos permanentes, sino de que son cartas que derechamente sí comienzan a ayudar al juego de los oponentes, pero que bajo ningún concepto son un peligro en su mesa. Chicos, yo veo mucho de que hay personas que cometen el error de que primera cosa que ven en mesa tratan de sacársela de encima y esto no es tan positivo. Como les dije en un comienzo, guardar su removal es importante y hay cosas que derechamente se pueden dejar pasar. Así de que pongan ojo con esto. Y yo creo que más allá de un tema de ver con peligro o no peligro esto, yo sí les voy a dejar la lección de que hay muchas cartas en mesa para muchos jugadores que si se dejan en juego, incluso si se ven amenazantes, se pueden dejar pasar. Y de hecho, muchas de estas cartas por sí solas no funcionan y ya es cuando están en sinergia con otra que empiezan a hacer sus cosas. Así de que aquí yo quiero hacer hincapié. Hay cartas que sí parecen un problema a primera vista, pero porque les falta alguna pieza sinérgica o porque realmente no son una amenaza, se pueden dejar pasar, ¿vale? Ya que hablamos un poco de amenazas en el campo de batalla, sí es importante y ahora ya empezar a profundizar de que en el juego, en una partida, todo lo que tú hagas y tu forma de ganar siempre va a ser una mezcla de bombas que tú lances que te den una ventaja por sobre el resto, más los recursos que tú vas acumulándose en una partida y cómo tú los vas administrando. Como digo, insisto, la mayor parte del tiempo, sí, es lo que hay en mesa, pero también hay otras formas de acumular recursos, ya sean tus vidas, ya sean tus cartas en mano y otros elementos según la forma de jugar. Como digo, acá, una de las formas en las que un jugador indirectamente puede tener más ventaja que el resto y como ya lo mencioné previamente, es con las cartas en mano, las cuales son en el fondo los hechizos que tú tienes a disposición para poder enfrentarte al resto y el tema de tener una ventaja de cartas siempre va a ser indirectamente una muy buena forma de tener recursos para enfrentarte a los demás. A opinión personal, yo siempre digo de que el jugador más peligroso no es el que tiene las cartas en la mesa, sino de que es el que tiene las cartas en la mano preparadas para lanzarse una vez que los peligros en mesa ya se fueron. Un ejemplo bien claro son los jugadores de control, los cuales son los que se encargan de eliminar a las amenazas en mesa, pero una vez que no hay o buscan formas de ello meterse por la delantera o buscan formas alternativas de ganar el juego, así que pongan atención a eso. También vean otros ejemplos de recursos que se utilizan como otros casos muy comunes, el cementerio o las vidas en el jugador negro. Muchas veces el jugador negro puede pasar en un turno muy explosivo de 0 a 100 solo por el hecho de que tiene muchas vidas para gastar y hay ejemplos súper claros como para eso. Así de que pongan ojo a esos pequeños detalles y traten igual de buscar formas en... ¿Cómo lo digo? De que si un jugador puede tomarle provecho a un recurso, quitarle ese recurso. Eso. Esta parte me interesa mucho hablarla porque es importantísima y de hecho es algo en lo que sobre todo los jugadores nuevos pecan mucho. Chicos, la partida siempre es un flujo constante en la que unos y otros jugadores van tomando ventaja en la delantera o van bajando por el resto y como les digo, no va a pasar de que un jugador en la amenaza durante una partida iba a ser lo de principio a fin. Va a llegar un punto en que ese jugador va a dejar de serlo y va a pasar otro por la delantera. Y un error que como les digo, veo mucho que pasa es de que la gente se ensaña con una sola persona hasta el punto de que cuando esa persona ya deja de ser un problema aún así siguen cargándose a él. Y como les digo, pasa mucho. Pongámonos más en contexto jugador A es una amenaza la gente se asusta trata de irse contra el jugador A acaban con lo que estaba armando el jugador A mientras tanto jugador B está tranquilo armando su juego todo bien todo piolita por debajo de ese jugador y cuando el jugador A dejó de ser un problema el jugador B va a estar tan por delante y el resto de los jugadores gastaron tanto sus cartas en acabar con el jugador A de que el jugador B va a tener el camino libre y como les digo es una de las formas más comunes en las que veo de que la gente pierde partidas porque por ensañarse en una persona dejan de la otra por favor eviten eso y pongan siempre atención a todo y repártanse entre todos porque incluso puede llegar a pasar de que quien era en algún momento un problema quizá en el transcurso de la partida puedas llegar a ser incluso un aliado para derrotar a alguien que en otros momentos puede pasar más por delante así de que insisto repártanse y no se ensañen con una sola persona por favor ya chicos esta es la parte que yo creo que les va a doler a algunos y que para algunas personas incluso es difícil de aceptar y lo he visto harto y lo he visto harto van a haber ocasiones en las que tú vas a ser el problema tú vas a tener que ser el problema y vas a tener que lidiar con eso aquí voy va a llegar un punto en que la gente conjuntamente va a tratar de irse contra ti y tú tienes que estar preparado para eso esto lo digo desde los siguientes puntos primero que todo tienes que ojalá si toman la delantera ver formas en las que realísticamente puedan ganar pronto antes que acaben contigo y lo segundo es de que tienes que buscar formas de que ya casi hipotético no funcione el plan tenga formas de igual defenderte porque como dije en el punto anterior va a haber gente que va a quedar pegado con que tú puedes seguir siendo el problema siendo que quizá no es así entonces vas a tener que también lidiar con eso así que eso y como tercero y como consejo entre paréntesis si tú ves de que te está yendo por la delantera pero se está dando el caso de que el resto está comenzando a remontar y tú no puedes ganar de inmediato guarda las siguientes bombas que puedas tener para que si es que acaban con lo que es tu plan tú después puedas recuperarte fácilmente ya porque en comandar en general una vez que tú te conviertes en el problema y deja de serlo es difícil remontar y es porque la gente no tiene la costumbre de remontar o porque no es capaz de lidiar o guardar sus recursos para después volver a ponerse por la delantera es posible cuesta pero se puede así que les dejo eso como unos tips eso eso finalmente y ya dicho esto voy a dar unos pequeños tips y trucos que tienen que ver en torno a lo que es una partida y que van en cuanto al contexto de personas que son amenazantes o no en un juego primero que todo primero que todo trata de tú no verte amenazante para el jugador más amenazante porque si vemos de que es una persona que tiene más recursos que el resto en juego y de que tiene no sé criatura grande forma de pegar mucho daño que se yo trata de que todo eso que esa montaña de recursos que ves de que una persona está formando no se vayan contra ti así de que lo ideal de hecho cuando ves de que una persona se está saliendo de control y tú no tienes en el momento recursos para enfrentarlo trata de hacer de que otro otro jugador si parezca de que si tiene recursos para enfrentarlo para que ellos se empiecen a pegar entre ellos empiecen a bajar sus vidas y eso te puede de alguna forma dar una mini ventaja que tú puedas aprovechar para ver situaciones en que algún tipo de permanente o efecto en mesa sea un problema para un jugador pero no para el resto pon atención a esas situaciones porque se pueden dar dos tipos de casos primero que todo si es que hay cosas que para ti sean un problema pero no para el resto mantente atento a si es que realmente es necesario de que tú te puedas sacar ese problema de encima porque puede darse la ocasión en que algún otro jugador de manera indirecta y quizá daño colateral pueda acabar con ese problema para ti dejándote el camino libre y permitiéndote no gastar recursos en algo que literalmente te está salvando al continuar tu juego al mismo tiempo pon atención en qué tipo de cosas pueden ser un problema para el resto y no para ti para que tú puedas sacarle provecho a eso y sea virtualmente una carta más que si bien no es tuya esté jugando a tu favor para poder menguar a los demás casos y ejemplos de esto súper comunes si es que hay cartas que están constantemente quitándole las vidas al resto pero tú ganas vidas para ti eso no va a ser un problema o caso opuesto si es que tú juegas con mucho con criaturas y eres el único jugador con criaturas y ves un jugador que está jugando más a tener defensa ya sean efectos tipo ghostly prison que te impiden atacar quizá tú estés en un tema complicado pero el resto no así de que pon atención a esas situaciones y de cómo abordarlas de la manera en que tú como te digo y te insisto puedas gastar la menor cantidad de recursos para enfrentarlos o de caso opuesto sacarle la mayor cantidad de ventaja si es que puedes jugar eso a tu favor lo segundo es de que tú puedas prepararte preventivamente contra situaciones adversas y esto va tanto en un tema de conocer cuáles son las debilidades que posiblemente pueda tener tu mazo como también estar consciente de qué tipo de jugadores o qué tipo de comandantes recurren comúnmente a tu meta porque eso igual te ayuda chicos no estoy diciendo de que busque armar un mazo completo contra X jugador pero sí es cierto de que hay ciertas estrategias comunes para las cuales tú te puedes preparar un par de cartas de ejemplo contra cementerio un par de removal contra ciertos tipos de cartas específicos y así esto ya va más en un contexto personal pero trata de evitar irte muy pronto por la delantera del resto por qué razón por algo muy simple si tú empiezas a verte como una amenaza por sobre el resto cuando el resto tiene todos sus recursos en mano muy posiblemente va a haber harto removal a la interacción ahí y se van a cargar contra ti muy posiblemente como dije en puntos anteriores la gente quede pegada con que tú puedes ser un problema y eso te va a traer un poco más de daño del que debería a tu persona y muy posiblemente va a haber otra persona que va a estar más tranquila y que va a esperar a que esos recursos disminuyan por tu lado y que sean gastados por el resto para irse por delante y eso va a ser un problema si es que tanto tú como otro jugador ven una situación como un problema o una amenaza trata de buscar formas en que sea ese otro jugador el que gaste sus cartas y sus recursos en esa amenaza para que tú puedas conservar tus cartas para otro momento esto es un poco más técnico y voy a tratar de armarlo de una forma en la que se pueda entender esto va así chicos en el orden de los turnos y como te digo a nivel más técnico tú puedes sacarle un poco de provecho a esto no sé si la gente maneja el concepto de prioridad pero cuando se están lanzando cosas ya sea efectos en mesa cartas en la pila o la prioridad de los turnos siempre quien va a poder tomar acciones antes del resto es la primera persona que sigue en el orden de turnos del grupo hasta que ya todos tomaron su prioridad y una vez que ninguno tomó su acción se pasa al siguiente paso o a la siguiente acción en juego ahora ¿a qué voy con esto? si es que tú estás por ejemplo en el final de esta cola de prioridad tú puedes esperar a de que otra persona gaste sus recursos en cierta amenaza en mesa o caso hipotético si es que tú estás primero en el orden de turnos y tú ves y tienes la seguridad de que otra persona tiene una forma de lidiar con un problema tú cara de palo aunque tengas el remual en mesa aunque tengas tu interacción en mesa déjalo pasar para que otra persona esté obligada a gastar sus recursos en algo que si no se si no se lidia en el momento puede hacer perder a todos así de que esto es súper arriesgado y esto es súper técnico pero si tú ya tienes experiencia en el juego puedes tratar de tomarle un poquito de provecho a eso porque de verdad que el tema de hacer gastar a otros recursos mientras tú mantienes los tuyos es una ventaja enorme es una ventaja enorme creo que no me queda más que agregar posiblemente hay muchas cosas que están en el tintero que se me han pasado como le digo y les insisto todo esto que estoy contando y estas cosas que estoy tratando de ejemplificar van en base a lo que es mi experiencia de juego y mi contexto con mi grupo muy posiblemente esto si se puede aplicar para algunos casos pero también puede ser de que hayan otras situaciones otros contextos de metajuego donde quizá no se pueda o se deba moldear un poco chicos aquí donde yo quiero pedirles su ayuda si es que ustedes tienen otro tipo de consejos que nos puedan ayudar déjenlo en las cajas de comentarios si es que ustedes me pueden explicar o contar en su experiencia que es lo que comúnmente ha sido un problema en mesa para ustedes también hágamelo saber si les gusta este tipo de contenidos chicos consideren el tema del Patreon o unirse al Discord están ambos en la descripción abajo denle like al video si es que les gustó denle a la campanita si es que ustedes quieren seguir revisando videos cuando vayan llegando suscríbanse si es que no lo hayan hecho chicos hay mucha gente que comúnmente ve estos videos y no se une y no es malo avisarle a la gente que lo haga para los temas de algoritmo y todo esto sin más que agregar dejo esto hasta acá chicos un gusto siempre estar por aquí cualquier cosita como les digo dejélo en los comentarios y sin más que poder añadir lo dejo hasta la próxima cabros cuídense mucho y háganse mierda jugando nos vemos chao ja ja chau 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 chau